Muy buenas tardes, gente de Scorpio. Estamos nuevamente para un consejito semanal de la mano de Tarot Rider. Esta semana vamos a ver qué nos indica de guía para sobrellevar las situaciones y la vida misma. Bueno, nos salió el carro. Qué hermosa carta. Esta carta nos habla de movimiento, de buenas noticias, de avances, de comunicación, de diálogo, ¿sí? De que toda situación que se encuentra estancada va hacia adelante. Si estábamos esperando una respuesta a nivel laboral, ya que queríamos un ascenso, un cambio de horario o lo que fuere, vamos a tener novedades positivas, ¿sí? Tal vez no es siempre lo que nosotros queremos, un sí, acepto a tal cosa, sino que el destino y la vida sabe a qué llevarnos. Entonces vamos a tener novedades positivas y lo vamos a adaptar a nuestra situación. Si estamos en conflictos con nuestra pareja, sentimos que estamos estancados, bueno, vamos a ver un movimiento de energía siempre para el lado positivo. Va a llegar el diálogo, van a llegar noticias, van a llegar nuevas oportunidades. Lo que sí, tenemos que tener siempre la energía mirando el lado positivo. ¿Por qué? Porque el universo sabe cómo acomodan las cosas para nosotros. Entonces, si estamos en dudas de qué hacer con una pareja, tenemos que hablar y nos vamos a acercar, y no es la respuesta que nosotros esperábamos. Bueno, ¿por qué? Porque hay otro fin para nosotros, ¿sí? Lo mismo a nivel laboral, a nivel familiar o a nivel personal. Lo que tenemos que hacer nosotros es fluir, es ir para adelante desde el lado de lo positivo, desde el lado de la comunicación, de demostrar lo que nosotros somos en nuestro interior, que es hermoso, ¿sí? Espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme. Si es así, les pido que me regalen un like, que se suscriban a mi canal y me recomiendan cualquier duda, consulta, algún tipo de tiradas de cartas personales, alguna pregunta, algún interactivo que me quieran recomendar, lo pueden dejar abajo o escribirme a mis redes sociales o a mi número de WhatsApp privado que está abajo. Les mando un beso enorme y nos vemos las próximas semanitas, ¿sí?